El agua negra, ¿cómo llegó a tus manos? Me fue encomendado. ¿Quieres decir un caballero? Ser Bors de Ghanes. Nadie ha visto a Ser Bors desde la búsqueda de Alegría. ¿Dices que vive en las Indias Orientales? Yo no he dicho que viví en el caballero. Una patrulla de la compañía. Disparad al verlo. ¡Indusos, disparad! ¡Guardia neutralizado! ¡Hijo de puta! ¡Venga, avancemos! ¡Guardias! ¡Por el túnel de la izquierda! ¡Dios! ¡Joder! ¡Necesito recargar! ¡Un enemigo menos! ¡Despejado! Pero seguro que vienen más. Sí, sigue en guardia. ¡Apunta bien! ¡Shell! ¡Suscríbete! ¡Ja, sí, pierda! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡عم! ¡No creo que viene! ¡Yá, aquí hay otro nombre forensón! Los chupares vienen de aquí abajo, listos para disparar, muchachos. ¡Hostia puta, hombre! ¡Objetivo caído! ¡Otro guardia! ¡Deberíamos ir a los enemas! Te sigo. ¡Fue par el cór. ¡Fue par ellausón! ¡Fue para abajo Champs! ¡Chau! ¡V Solidar país! ¡Ap được agua! ¡Fue par la muñeτα. ¡Fue par la muñeos! Whitechapel está por aquí Leite Parece que ha habido varias personas aquí Sergalehan debió tener ayuda Avisen al consejo Hemos localizado al convicto Que todos los caballeros disponibles Acudan a Whitechapel Sí, milady Adiós, pongo por testigo Acabaré con esta rebelión Escuchad, marchaos ¡Ahora! Hemos de irnos Solo es cuestión de tiempo que las autoridades ataquen Whitechapel Y detengan a todo el que encuentren Salva lo que puedas y vete Yo aún tengo cosas que hacer Has perdido el juicio El palacio es el último sitio en el que te deben ver Tengo que sacar a Nicola de allí Se lo debo Alistair te conoce Sabe que irás Lo sé Pues iremos juntos No Esta es una batalla que debo liberar Yo solo Si aún vivo mañana Iré a buscarte Que así sea, caballero ¿No lo sabes? Ya no soy caballero Ya no es caballero, Messier Pero es un patriota o un traidor ¿Qué querrías que fuese, Marqués? Creo que tiene razones para hacerlo Tras dos revoluciones Lafayette sabe que el peligro está en ambos bandos No lo olvidaré, Marqués Espero que no, Messier Si amenazara la causa de la libertad Puede usted contar con la enemistad eterna de Lafayette Adiós, Messier Hasta la próxima Amigo Lo mismo digo ¿Ya te marchas? Debbie Así que recuerdas mi nombre Tengo que explicarte mucho Y debí confiar antes en ti No es momento para cumplidos Pareces impaciente por dejarte matar Hay que hacerlo bien Cueste lo que cueste Entonces toma esto Ah, y vuelve de una pieza Parece que mi reina Te ha cogido cariño Chao Chuyo 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 이것